¿Somos comunistas y qué? Sí, 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 yo quiero terminar con este sistema totalmente irracional donde el 30% de la comida que se produce se tira, se tira. Donde después de la pandemia vino la guerra. ¿Qué tiene para ofrecerle a la humanidad este sistema capitalista? Donde la Argentina hoy los salarios son la mitad del año 74, la mitad. ¿Y eso qué es? ¿Porque gobernó la izquierda? ¿Porque se expropiaron los grandes medios de producción? ¿Porque los salarios fueron altísimos? ¿Porque la izquierda derrochó millones de jubilaciones? ¿O porque vino el neoliberalismo y nadie tocó las bases estructurales que el neoliberalismo dejó? Yo quiero ir a ese debate cada vez más. Vienen unos de 40 años de ofensiva neoliberal. Son 40 años. Ahora, ¿dónde está el mundo después de esos 40 años de ofensiva neoliberal? Donde se recortaron derechos, donde se hizo de todo lo que dicen la derecha ya se hizo. O sea, vos lo escuchás lo que dice Larreta, lo que dice Vidal, ya se hizo. Lo que dijo Sergio Massa, y esto es bien polémico. Lo que dijo Sergio Massa como proyecto de país este miércoles cuando vino el Congreso. Que la clave de la Argentina era el agronegocio, el litio, el cobre y el oro. ¿No lo vimos ya? Si vos mirás el mapa de la pobreza y es el mapa del extractivismo en la Argentina. Coincide que en Rosario los puertos se han privado, o en Santa Fe los puertos se han privado. Que las grandes cerealeras están radicadas acá. Que tengan tierras riquísimas sembradas de soja. ¿Ha hecho que la población de Santa Fe viva mejor? ¿Ha derramado? Y ustedes son todos ricos y no nos lo cuentan. ¿Ha terminado con la pobreza en esta provincia o produjo una desigualdad feroz? Esa concentración de la riqueza. ¿Cuándo va a derramar? Van 40 años de la historia del derrame. Entonces sí, nosotros queremos cambiar esta sociedad de raíz. Queremos planificar la economía sobre otras bases. Que democráticamente y desde abajo se decida cómo. Yo no creo que nadie hubiese decidido desalojar el predio de Dernica para ser un country. Y no para construir viviendas populares que es lo que reclamaban mamás. Muchas de ellas me consta. Víctimas de la violencia de género. Bueno, si no pensamos terminar con esa irracionalidad, está bien, no lo pienses. Pero no te digas de izquierda, no te digas progresista. Yo quiero terminar con eso.